Bueno y ahora todos los detalles de estos cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 los tiene nuestro compañero Armando Gómez, Armando bienvenido Armando las cartas ya están echadas Las cartas ya están echadas de cara a la primera semifinal que jugarán dos países de habla francesa la próxima semana Gustavo y que sin duda alguna llama poderosamente la atención del mundo porque una de las grandes favoritas Francia estará en esa final y otra de las grandes favoritas que era Brasil no estará en la final pero vamos a ver el detalle de los partidos de este viernes y empezamos repasando el juego entre Brasil y Bélgica que inició ganando la selección belga por medio de un autogol de Fernandinho al minuto 13 luego Kevin de Bruyne al 31 puso el 2 a 0 hasta finalizados los primeros 45 minutos del partido pero Renato Augusto al 76 descuenta para los brasileños para los brasileños no les bastaría para ganar este encuentro que se disputó en Kazán este encuentro que sin duda alguna llamó la atención y que deja fuera a la canariña alarmas en Brasil, alarmas en América porque América se queda sin representante en el torneo en la Copa Mundial de la FIFA repasamos el otro partido de cuarto de final que disputó Uruguay contra Francia y que también dejó fuera a otra selección del continente americano que en este caso es la selección de Uruguay fue un marcador de 0 a 2 y el primer gol fue de Rafael Barán al minuto 40 luego Antoine Griezmann sentenció con un disparo a tres dedos al minuto 61 con complicidad del portero Fernando Muslera de Uruguay y con esto Uruguay queda fuera y lamentablemente las aspiraciones de Uruguay para disputar una semifinal o poder llegar eventualmente a una final quedan por fuera y repasamos el dato que nos da este encuentro y es que por sexta ocasión Francia alcanzó una semifinal en un mundial y en las cuales en dos ocasiones Francia ha llegado a la final de la Copa del Mundo en este caso fue la primera en 1998 y la segunda en 2006 esa ha sido la acontecer del equipo francés en este mundial que sin duda alguna sorprende por su buen juego Gustavo y amigos televidentes pero también llama la atención porque deja a una de las favoritas a la última esperanza de Latinoamérica o los países de hispanohablantes sin chances del mundial y se cumple la tradición de que cuando el mundial se juega en Europa lo disputan solo equipos europeos Gustavo bueno y también se rompe con todas las expectativas todos los pronósticos de todo lo que se había anunciado Brasil entonces queda fuera del mundial Uruguay tampoco va y bueno ahora hay que ligar a las selecciones a las nuevas selecciones por ejemplo en este caso a Bélgica exactamente y será una semifinal francófona porque los dos equipos en los dos países se habla francés bueno en Bélgica se habla del Flandes y también se habla del francés entonces será una noción bastante interesante para los dirigidos por Didier Deschamps y también por el técnico Martínez de la selección de Bélgica repasamos la actualidad de los otros juegos de cuartos de final y precisamente hablamos del rival de Suecia la selección de Inglaterra que ya arribó a la ciudad de Samara para su encuentro contra el cuadro nórdico de este sábado en esa ciudad los ingleses realizaron un entrenamiento este viernes antes de este crucial partido aquí todavía vemos imágenes de su llegada a Samara en un vuelo bastante discreto los ingleses no hablaron mucho con la prensa y no hablaron mucho con la prensa de cara a este partido y como dijimos este propio viernes realizaron una práctica de la cual se tuvo acceso se tuvo conocimiento por las redes sociales y aquí estamos viendo la práctica que realizaron los jugadores este británicos, los jugadores ingleses y que se tuvo acceso a estas imágenes por medio de las redes sociales de algunos de los jugadores y de la propia Federación Inglesa de Fútbol pero los ingleses, el cuadro de la Rosa y los tres leones buscan llegar de nuevo a una instancia a seis finales y para el técnico Gary Southgate y el capitán Harry King esta es una oportunidad de oro y reconocieron el terreno del Cosmos Arena en Samara para este crucial partido y se preparan por aquello de que haya tanda de penales por aquello de que haya tiempos extra aquí los estamos viendo capitán y el manager ayer como le suelen decir los británicos a su entrenador en jefe reconociendo el terreno del Cosmos Arena en un partido que se las trae ambas selecciones se han enfrentado en 23 ocasiones a lo largo de la historia con un balance de 7 triunfos para cada una y 9 empates entonces esa es la realidad entre ingleses y suecos de cara a este mundial de cara a este encuentro pero ahora vamos a ver una comunicación un mensaje de Twitter bastante interesante de el último notador de los duelos entre suecos y ingleses aquí está Zlatan Ibrahimovic que escribió un mensaje muy llamativo Zlatan el famoso jugador que aparece en la publicidad de una marca de tarjetas pero que también es polémico por sus declaraciones y le lanza una apuesta a David Beckham le dice a David Beckham al final de la descripción abajo de la descripción le dice a David Beckham que si él que si él gana el partido que si él gana el partido si gana Suecia si gana Suecia el partido David Beckham lo tiene que invitar a cenar en cualquier parte del mundo pero si Inglaterra gana él va a invitar a el señor Beckham a IKEA en Suecia a comprar lo que sea entonces por ahí va la apuesta entre estos dos este astros del fútbol encabezada por el señor Zlatan Ibrahimovic que sigue siendo figura Rusia también se prepara de previo a este a este encuentro o a sus cuartos de final contra Croacia y es que el equipo ruso realizó entrenamientos a pelota quieta y repasando los doce pasos jugando a doce pasos aquí vemos imágenes del del entrenamiento entre los rusos donde hubo cabezazos prácticamente cabezazos y también hubo este movimientos a pelota quieta y preparamiento físico Rusia solo reporta una baja para este encuentro y aparte de hacer historia de querer superar lo que se logró como la unión como la unión soviética Rusia también este busca demostrar su valida como equipo anfitrión y vamos a repasar imágenes también donde los jugadores de Rusia encabezados por Igor Akinfet que ustedes lo están viendo en estas imágenes firman autógrafos para muchos de los aficionados y sobre todo pequeños niños que llegaron a la práctica del equipo ruso en este en su concentración en Soshi aquí vemos la la aquí veíamos este parte de esa práctica y veamos que ha sido veamos que ha sido este noticia en las redes en el mundial en este preciso momento bueno esta celebración es en Nois Legrand a las afueras de París donde los aficionados celebraron el último gol de la selección francesa el segundo gol contra Uruguay y vean la reacción que tuvieron los aficionados galos que le dijeron adiós a la selección charrúa esta es la celebración de los aficionados de la selección francesa de la VLO en esta comunidad afuera de París Francia sin duda alguna es muy interesante esta celebración Gustavo así es parte de la fiesta que se vive por el triunfo de uno de los partidos del mundial ya bien cerca de las finales muchas gracias Armando claro Gustavo pero antes de partir antes de irnos podemos repasar también algunos encuentros que se van a dar o repasemos los encuentros que se van a dar este sábado entre Suecia e Inglaterra y los vamos a ver ya en pantalla que son precisamente Suecia e Inglaterra a las 8 de la mañana en Centroamérica 9 de la mañana en Panamá en la ciudad de Samara seguimos este repaso y vemos también el encuentro entre Rusia y Croacia que se jugará en Sochi a las 12 mediodía en Centroamérica una de la tarde en Panamá que sin duda alguna se las trae cualquiera de los dos busca llegar a esa semifinal a ese sexto partido de la Copa del Mundo busca sin duda alguna imponer también marcas que no habían logrado antes bueno en el caso Croacia si lo había logrado pero sin duda alguna llama la atención que lo quieran repetir ahora sin Davor Zucker y después de 20 años excelente Armando comprendido toda la información bien pendiente también de estos datos de los cuartos de final y los juegos que nos faltan muchas gracias con gusto Gustavo Armando Gómez de Ines Deportes en nuestra sección del Mundial de Rusia 2018 con él ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima Número de la Junta en la Junta de 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 la Junta